Y hola mis genders, ¿cómo están? Pues este video va a ser demasiado corto, super, super corto En el cual yo les hablaré algunas cositas, algunos comentarios que les dejan a varios youtubers Los niños ratas, los haters, los románticos, los suicidas Así que voy a abrir una nueva sección en mi canal Una nueva sección en mi canal donde hablaré de algunos comentarios Personas que escriban mal, personas que tengan faltas ortográficas Personas que se crean lo mejor Personas que... Personas que escriban estúpidamente Las personas que le digan al youtuber que se copia de otro youtuber Ah, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves? Y pues nada, este video ha sido super cortito para darles esa pequeña información Para que vean que yo voy a ser el primero, el primero, madafaka El primero en tener esa idea, en subir estos videos Así que yo voy a dejar esto Este video va a tener copyright, no mentira Así que espero que les guste la idea Están bajando los suscriptores No sé si es porque ustedes están desuscribiendo O es porque YouTube me está cogiendo mis suscriptores Si es así Es señor YouTube, así que hay que hacerle caso No, 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 no Y pues nada mi gente, espero que les guste este video No olviden suscribirse, compartir este video Para que las demás personas sepan que voy a hacer este pequeño ¿Cómo les digo? Esta pequeña sección donde voy a hablar sobre los comentarios Que les comentan a los youtubers grandes Y si, y si, me copio del rubio La mentira Ahora si me despido Muchisimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Adios Gracias por ver este video No olvides suscribirte Y compartirlo en todas las redes sociales Así me ven muchos Suscríbete Y dale al like Suscríbete Suscríbete Y dale al like Suscríbete Suscríbete Y dale al like Suscríbete El Mijin 314